Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, ya ha llegado la nueva actualización, tenéis un vídeo en mi canal, si no lo habéis visto antes que este, tenéis que ir a verlo, porque en él reacciona todo lo nuevo, me he quedado flipado chicos, o sea, no hay palabras, ha sido brutal, o sea, todo iba bien, ¿vale? Todo iba bien, era una actualización normal y corriente, hasta que me he metido aquí, me he ido donde pone, aquí, ¿vale? El calendario no, el calendario no, me he ido donde pone evento, aquí, y luego le he dado al botón de vídeo, y ahí es cuando he explotado, me he quedado loquísimo, nosotros somos el robot este, ¿vale chicos? Y hay 1, 2, 3, 4, 5 sets, diferentes guapísimos nuevos, que te quedas muerto, y la skin de la chica, la quiero, eso es obvio, ¿vale? Pero a ver, no me queda claro una cosa, esto sería un set que se consigue jugando y ganando tickets, ¿no? Por ejemplo, el de Portadio sería la que mete al comerciante, o me lo he inventado, o sería el del cofre, puede ser, ¿no chicos? Luego el otro sería el que viene donde la chica, ¿no? Claro, es que me lío porque no han cambiado de sitio, el otro sería aquí, ¿no chicos? Y luego el otro, el último, sería el pase de batalla, ¿no? Claro, es que no, sí, es que me han dejado completamente loco, pero si el vídeo dura 15 minutos, de todo lo que han traído nuevo, joder, y encima es el aniversario 11 de Pixel Gun, así que bueno, y se vienen series, chicos, dejad muchísimos likes, porque se vienen. Bien, la serie nueva, mira, fijaos, para que no, pues si no lo creéis, aquí está, le das aquí, cambias cuenta, y aquí me voy a comprar un nuevo personaje, para poder tener una cuenta nueva desde cero, no es coña. Así que bueno, chicos, votad muchísimo el vídeo, que se viene la nueva serie, y las armas y todo. Venga, vamos a ver el pase de batalla, atentos, siempre hago esto, ¿vale? Siempre reacciono el pase de batalla por separado, atentos. ¡Genial! Vale, no pase en 3, 2, 1... ¡Oh! ¡Tío, qué guapa! ¡Hostia, pero qué coño es esto! Una principal, ¿qué es esto? Semiautomática, ardiente, ira del dragón, está como muy guapa. Esto sale en el canal mañana, ¿eh? Mañana vídeo, chicos. ¿Cómo dispara esto? ¡Oh no! Pero tío, que me estoy... ¡Hostia, y de pensar que lo voy a jugar en PC me voy a emocionar, ¿eh? ¡Hostia, espera un momento! Vale, vale, vale. La nueva serie, chicos, de Pixel Gun, la que va a salir mañana o pasado, que me voy a comprar un nuevo personaje, vais a flipar, porque voy a empezar siendo pay to win, y voy a conseguir esta arma. Ardiente, enrique, pero eso no puede ser. ¿Que no puede ser? Antes del nivel 15 la consigo. O nivel 10. O sea, esta arma la voy a tener en la nueva cuenta, junto con el arma de la lotería, que también la voy a conseguir, que sería la escopeta de ácido. No es coña. Aunque no sé si pillar el dinero mejor que la escopeta de ácido para un boost del principio de cuenta. Porque en la cuenta de nueva, en la nueva serie, va a ser sin meter dinero ni nada. Todo va a ser a través de anuncio, de estrategia, para que todo el mundo que quiera comenzar de nuevo, comience conmigo y haga lo mismo que yo para conseguir todo. Vale, vamos a ver. Tenemos esta skin guapa, que está muy guapa, con una nueva arma, que tengo muchísimas ganas de probar. Dispara súper guay. O sea, eso es así. Vale, esta es la primera página, me ha emocionado. Segunda página. Dios, qué bonita es, Kiruki Kawaii. ¿Qué me estás contando? Me están ofendiendo los ojos, ¿eh? Está muy guapa esta arma. O sea, esta arma. Esta, tío, esta mascota. A ver, os voy a decir una cosa. La voy a subir y me la voy a quedar. Esta es la siguiente bicho que me va a seguir todo el rato, ¿vale? Me gusta, tío. Siguiente página. Tenemos un pedazo de coche cuadrado y uno de fuego. Hostia, chicos, ¿no está como muy guay el diseño? A mí me gusta, ¿eh? Muy de infierno, macho. Siguiente página. ¡Oh! Pero qué drogados son. Mira qué pedazo de Aladilta. Y luego para nada. Bueno, para nada no. Cuidado, que el juego está en PC y mola mucho jugar a Battle Royale. Igual me lo equipo y lo jugamos. Joder, macho, es que de verdad, ¿eh? Claro, es que como está en PC todo ya puede ser. O sea, todo es posible. O sea, me encanta. Siguiente. Uy, están regalando más cosas. Esto es un sombrero de Pixel Gun. Esto hay que tenerlo, chicos. Es gratuito. Podéis subirlo a todo el mundo y conseguirlo, ¿eh? O sea, son detallitos para vuestra skin, coño, que le puede quedar bien. Vale, del aniversario de Pixel Gun, que luego esto desaparece y luego no aparece nunca más. Que son exclusivos del aniversario, así que conseguidlo. Vale, luego tenemos más mascota. Perfecto. Una caída. Bastante guapa para el Battle Royale. Bien. Siguiente página. Más mascota. Y luego lo demás, chicos, sería pues lo de siempre. Monedas, skins y dinero. ¡Hostias! Que los cofres no los había visto. Son los cofres de... Espero que no esté trucado y me den todo el rato la mierda de las monedas. Porque entonces sí que voy a tener que comprar en mi cuenta normal llaves, ¿eh? Para conseguir esas armas. No es coña, chicos. No me estoy inventando, ¿eh? Vale. Luego tenemos... Bueno, aquí estas cositas de la página. Más cosas normales y corrientes. Bien. Vale. Un aviso. Cuidado con lo que abrís en los cofres. Si el evento de cofres ya ha llegado, ya tenéis estas armas, abrid los del pase de batalla en esta arma, en este evento, ¿vale? No lo hagáis antes de hora. Vale. Siguiente. Pasamos. Tenemos skins, tal, ¿vale? Siguiente. Esto es lo de siempre, chicos. Aquí no hay nada. Aquí hay, pues, farmeo. Hay poquitas armas al principio. Luego tenemos... ¡Hostia! ¿Esto qué es? Rotura de muro. No, por Dios. Y láser. Vale. Dos kates spammer, chicos. Se viene. Se viene el pro. Se viene el que va a utilizar esta arma para enfadarnos. Atentos. No te creas. No. Ya está. A esta gente no les gusta. A esta gente lo que les gusta es... Un láser. Solo un disparo. ¡Prum! Y que tarde 50 años en disparar. Vale, vale. Esta no les sirve. Si parece una metalleta. Mira. Es una metalleta, básicamente. Vale. Estoy contento. Siguiente. Vale. Vamos ahora a ver... ¡Oh! ¡Qué cabrones! Chicos. Efectivamente. Efectivamente. Las misiones de élite te dan la chica que yo quería, tío. La skin de la chica está guapísima. Mira la capa. ¡Qué guapa está! Y el arma es brutal, eh. Reflejo de daños. No me jodas. Debilidad y bomba racimo. ¡Judy! ¡Bastante guapa, eh! Me gusta, tío. El aspecto. Y la chica muera un montón. Esta skin está brutal, eh. ¡Joder! Se la han currado, tío. Me mola. A ver. Vamos a ver el vídeo. ¿O el vídeo es el mismo de siempre, chicos? Sí, es el mismo. El vídeo ya lo hemos visto. Ya reaccionamos a él en el anterior vídeo. Tenéis que ir a verlo para que veáis mi reacción. Vale. 90.000 puntos. Vale. Aquí ya no me quejo. Está en PC el juego. Vale. Lucha en equipo. Derrota 50 enemigos. Vale. Esto es lo de siempre. Llega al máximo de pase-batalla. Esto de aquí lo haré en un vídeo. Ya sabéis, chicos, que las tres partidas seguidas solo usando armas legendarias haré un vídeo. Siempre que sale un pase-batalla siempre hago un vídeo de guía para vosotros. Para quien no lo sepa todavía a día de hoy que hay gente que todavía no lo sabe. No es broma, eh. Me lo dice siempre. Y a mí me gusta ayudaros. Y gana partidas, ¿vale? Bastante fácil, lo de siempre. Me mola. ¡Joder! Estimo final. A ver cómo son las misiones. Disparos a la cabeza. Esto lo voy a hacer. Y llega al segundo puesto superior. Vale, chicos. Hoy, como no voy a grabar más vídeos a esta mañana, porque yo no voy a grabar más vídeos a esta mañana. Hoy seguramente haga estas dos misiones de aquí fuera de cámaras para que no os asustéis cuando veáis que he conseguido misiones, ¿vale? Tranquilos. Aunque a lo mejor no las hago porque las quiero hacer con vosotros, tío. Todo lo quiero hacer con vosotros en este juego. Esta es la verdad. Es así. Vale. 30 misiones para conseguir 250 gemas y el resto también, ¿vale? Pues ya estaría. Las misiones de aquí bastante fáciles. De hecho, no las voy a hacer. Lo voy a grabar. Sí, sí. Lo voy a grabar hoy. Hoy grabaré un tercer vídeo. Aunque no suba mañana. Lo voy a grabar. Porque así empezamos bien el vídeo. Empezamos con la nueva arma, el pase comprado y empezamos con las primeras misiones. Así que, bueno, chicos. Muy contento. Bastante loco. Me ha dejado todo. Estoy contento. Ya quiero que llegue el evento. Aunque me está confundiendo un poquito, chicos. Esto sí que es cierto. No voy a mentir. Me está confundiendo que aquí arriba, ¿vale? Donde está la tienda. ¿Veis dónde pone tienda? Arriba no hay más cosas. ¿Dónde están todas las cosas, macho? El donde pone el evento. Es que sé que está aquí, ¿vale? Lo podéis ver aquí. Pero me ha confundido, macho. Me está confundiendo. No sé lo que estoy viendo. Por ejemplo, esto cuando llega. Es que quiero que se salga todo ya. Es esto de aquí. Me lleva directamente al sitio. Pero yo quiero verlo en mi sitio. Tablero de la suerte, ¿veis? Está aquí. En los anuncios también hay que verlos. Bueno, el caso, chicos, es que ha comenzado nueva temporada con un montón de contenido nuevo. Nos van a dar muchísimas horas de jugar. Eso es lo bueno que tienen los contenidos. Y para eso están, para jugar muchísimo. Yo no voy a poder jugarlo tanto, pero voy a intentar conseguir las cosas. Intentaré esforzar un poquito más esta vez, ya que está en PC. Eso ya no hay excusa. Y ya estaría, chicos. Estoy muy contento. Muchas cosas nuevas. Todas las armas están guapísimas. Las skins, el evento. Han puesto un calendario. Tío, se lo han currado. Está muy guapo, tío. Está guapísimo. Sin más. Sin más. Está muy guapo. Y habrán hecho hasta más cambios, que no me lo he dado yo ni cuenta seguramente. Pues nada. Ahora solo falta comprar el pase de batalla e irnos al... ¿Cuál me compro, chicos? Esto lo tenemos que pensar, ¿eh? Yo me compro el tocho, el grande, el de 16 niveles de golpe. Ya veremos. Sí, seguramente me lo compré. Pero ya esto ocurrirá en el siguiente vídeo, chicos. Así que nada. Espero os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios qué opináis de todo lo nuevo. Yo he alucinado. La Ultimatum se puede conseguir. Bueno, es que ya lo pone ahí. O sea, no sé... Es que no entiendo ese evento, ¿vale? Todavía lo de la Ultimatum y tal. Pero bueno, intentad conseguir, chicos, todo lo posible y darle cañita. En mi canal vídeos todo el rato. Siempre. Solo tenéis que dejar muchos likes, apoyar todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!